Año de historia, pasé por ti, ciudades del mundo siempre te pones sin ti. Cuando despierto no me abandona, siento mi sangre que por ti brota, puertas abiertas de cara en par a la humanidad. Córdoba, llegando el día tu me enamora, y con las noches me empujas sola, y con tu magia me haces soñar. Córdoba, ya me canta y me enamora, de su fucana es la maligosa, de la ambición de la libertad. Córdoba, ya me enamora, de su fucana es la maligosa, y con las noches me enamora, de su fucana es la maligosa, y los recuerdos me hacen sentir de mí. Aquí que llego en la primavera, aquí que sueño siempre me enamora, con mi embaixo, la vez que duele igual que voy a de su fubная, de su fucana es la maligosa, y con tu magia me haces soñar. Córdoba, ya me enamora, de su fucana es la maligosa, y con tu magia me haces soñar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!